Nosotros como jóvenes siempre somos muy responsables, así que ahora también vamos a ser responsables y respetar el tiempo que se nos ha asignado. Así que bueno, espero que ya hayáis todos tomado café y que estemos todos llenos de energía, porque esta va a ser una sesión llena de energía muy emocionante. Aquí tenemos a 10 personas, 10 jóvenes y vamos a estar hablando de la experiencia, de la experiencia de los aprendices. Vamos a estar con siete de ellos. Bueno, primero yo quisiera hablar un poquito de nuestra red, la Red de Aprendices Europeo, que se creó hace no demasiado tiempo. La creó el Foro de la Juventud y se lanzó en la reunión de mayo de 2017, es decir, que nació solamente hace unos meses. Entonces, hemos hecho ya tres reuniones y hemos establecido prioridades. Hemos empezado por ahí, eso es lo que hicimos en la última reunión en Malta. Siete prioridades y una de ellas es la de dar información accesible a los jóvenes. ¿Por qué? Porque vemos que los jóvenes, que los aprendices, no solamente necesitan información buena y accesible, sino que además tiene que ser interesante para que puedan leer. Sí que es cierto que tenemos mucha información, pero esa información tiene que ser accesible, fácil de leer y amena. Quisiera empezar por presentarme. Me llamo Frederic, vengo de Bélgica y vivo en Gante, en la ciudad de Gante. Y bueno, trabajo para el Consejo Flamenco. Y ahora quisiera dar la palabra a Jelémir, que junto conmigo va a moderar esta sesión. Como ha dicho Frederic, soy Jelémir y yo formo parte también de esta red que representa al movimiento sindical. En primer lugar, vamos a hablar de distintas experiencias, experiencias de los jóvenes. Tenemos con nosotros aquí a Susana y a Javier para empezar. Susana y Javier, por favor, presentaos brevemente y contadnos un poquito acerca de vuestra experiencia como aprendices antes de participar en esta red. Muchas gracias por esa introducción. Me llamo Susana, vengo de la República Checa y pertenezco a esta red. Y quisiera hablar del acceso a la información. Yo soy uno de los ejemplos, una de esas personas que no podía participar por falta de información. Y también porque recibía información que era errónea. En mi país, las prácticas y la formación profesional se considera como algo que, claro, porque no eres suficientemente bueno para ir a la universidad. Cuando no vales para ir a la universidad, entonces dice, ale, formación profesional. Y para mis padres era inimaginable que su princesita, es decir, yo, fuese ahí a hacer un trabajo sucio y duro como aprendiz. Así que hay tantos estereotipos. Mucha gente dice, esto no es para las chicas, por ejemplo. Estamos hablando de tareas sucias, nunca vas a poder tener un trabajo de buena calidad. Y toda esa información está ahí. Así que para mí, ni siquiera era una opción, nunca pude siquiera pensar en ello, porque representaría un fracaso. Pero recientemente descubrí que no es así, que es algo que me puede brindar oportunidades enormes. Pero faltaba información en ese sentido. En mi escuela nunca se nos habló de ello, nunca se nos dio la información correcta. Entonces, al final, nos veíamos obligados, hay que ir a la universidad. Es así, porque como en Alemania, tenemos una serie de gimnasiums, es decir, había que ir a buenas instituciones educativas. Ese era siempre el objetivo. Y esa es mi historia. Ahora, bueno, la verdad es que para mí sería mucho más emocionante poder participar en este tipo de prácticas, en las empresas. Y tener ese aprendizaje combinado, para mí eso sería lo ideal, claro que sí. Buenos días a todos. Me llamo Javier Vicente Mena, soy de aquí, de España, y trabajo en Gestamp, en Euskadi. Para mí, la experiencia ha sido totalmente opuesta. Bueno, totalmente opuesta, yo también he sido aprendiz. Pero lo opuesto en el sentido de que a mí sí que me brindaron muchísimo apoyo. Incluso me lo recomendaron, me dijeron, claro que sí, vea por ello, sigue estudios de formación profesional. Y, por supuesto, estoy encantado de haberlo hecho así. No me arrepiento. Es cierto que tenemos muchísima información, claro que sí. Y al comienzo, cuando estás demasiado cerca, pero al mismo tiempo demasiado lejos del futuro, no sabes qué hacer. Bueno, o quizás sí que sabes lo que te apetece, pero te sientes inseguro. Tienes muchas inseguridades. Y entonces ya en el instituto te empiezan a dar discursos, al menos aquí es así. Empieza a venir gente a tu escuela que te dice, deberías hacer esto o aquello, ir aquí a esta universidad, que es fantástica. O deberías venir a nuestra universidad. Y todo eso, en lugar de simplemente explicarte qué es lo que deberías de hacer, lo que hacen es decirte o venderte sus productos. Y eso es un problema. Empiezas a recibir cosas, ofertas, que no son lo que tú quieres hacer. De lo que se trata es de que te ayuden a definir qué es lo que quieres hacer. Y ese es el problema, o al menos ese fue el único problema para mí, desde el punto de vista del enfoque. Pero si no, como he dicho, me dieron un apoyo fantástico. La transición fue bastante sencilla, así que estoy encantado. No me arrepiento de haber seguido esta vía. Muchas gracias, Javier y Susana. Antes de seguir, quisiera decir que, por supuesto, si el público tiene alguna pregunta, puede plantearla. Sobre todo, estaríamos encantados de tener preguntas de los más jóvenes. Ya hemos visto dos ejemplos, dos ejemplos que puede que no sean los ejemplos perfectos o la experiencia, quizá de las mejores experiencias. Porque sí, hay un problema en cuanto a la información, falta de información. Y algo esencial para los jóvenes es que antes de decidirse y antes de entrar en el sistema de aprendizaje, tener buena información. Una pregunta, además de tener el apoyo de la familia y además de tener esa información, antes de empezar en este recorrido como aprendiz, Por ejemplo, ¿recibiste apoyo también de instituciones gubernamentales o de centros de estudios? Es decir, ¿te fueron, guiaron en el proceso, por ejemplo, de hacer la matrícula, de hacer las matriculaciones o contratos? ¿Quieres decir si me apoyaron algunas instituciones? Bueno, la situación no es la misma en todas partes. Yo creo que aquí en España la situación está bastante bien, es bastante sencillo. Hay mucha gente que va a la universidad, sí, y que quizá, bueno, es verdad que tenemos un problema de desempleo. Muchas veces hay gente que dice que es mejor ir a la universidad, bueno, pero yo desde el principio me sentí seguro y pensé que mi elección había sido la correcta, no yendo directamente a la universidad. Bien, antes de seguir a hablar de otras experiencias, quisiera también decir que a lo largo de toda esta sesión vamos a ver o a conocer qué tipo de información llega a los aprendices, a los estudiantes, antes de llegar a ese periodo de prácticas. Y ahora ya vamos a hablar del momento en el que ya están ahí en ese periodo de aprendizaje profesional, si tienen suficiente información y después hablaremos también ya durante las prácticas, si tienen suficiente información para después salir a las instituciones educativas o al mundo del trabajo. Así que seguimos con nuestros siguientes jóvenes que nos van a hablar de la experiencia como aprendices. Así que, Ana, por favor, cuéntanoslo. Me llamo Ana, vengo de Gales, del Reino Unido, y mi experiencia como aprendiz no fue buena. Yo estudiaba en una rama de construcción que no suele ser un sector asociado a las mujeres, como todos sabemos. Así que, sobre todo en el Reino Unido, cuando uno es aprendiz, se supone que estudias primero en el instituto, bueno, algo que está vinculado con ciertas responsabilidades, pero en mi situación, con mi empleador, hubo un problema. La secretaria se fue. Y entonces decidieron que yo, que yo que era aprendiz del sector de la construcción, pues que reemplaceas a la secretaria, que hicieses estas tareas administrativas. Entonces me obligaron a asumir estas responsabilidades de administración en lugar de darme formación activa en el sector de la construcción, que eso es lo que se supone que yo había elegido. Esa es mi experiencia. Otra pregunta para Ana. Entonces, este proceso, claro, la cualidad del aprendizaje tiene que ser importante, ¿verdad? En tu caso, está claro que no funcionó bien. ¿Tú te sentiste incluso explotada? Hombre, lo que sí que puedo decir es que la construcción no se considera ser un sector para las mujeres. Si me llamase Harry, si me hubiese llamado Harry o si hubiese sido un chico, quizá no me hubiesen pedido que reemplazase a la secretaria, creo yo, la verdad. Y hubiese seguido recibiendo la formación en el sector de la construcción. La verdad es que creo que hubiese sido así. Adelante. Me llamo Alicia, vengo de Vitoria y ahora estoy haciendo mi formación en el centro de trabajo. Y mi caso es el contrario al que acabamos de escuchar. En mi caso, yo estudié estudios de mantenimiento y he estado trabajando durante dos meses como operario, como operador. No sabía muy bien qué es lo que tenía que hacer, pero fue muy útil este proceso para comprenderlo. Ahora estoy trabajando como técnico y estoy haciendo lo que se supone que quiero hacer. Y dentro de un par de semanas estaré haciendo también tareas de mantenimiento. Yo creo que me siento muy satisfecha, sí. Eso es lo que quería hacer. Ahora puedo poner en práctica lo que he estado aprendiendo desde el punto de vista teórico. Así que mi experiencia ha sido genial. Muchísimas gracias. Sí, al hilo de lo que nos acabas de decir. Los empleados y los trabajadores tienen derechos y los aprendices también, ¿verdad? ¿Tú ya sabías desde el comienzo de tu experiencia que tú también tenías derechos? ¿Te informaron de tus derechos, por ejemplo? Cuéntanoslo. Al comienzo yo no conocía cuáles eran mis derechos, ni tampoco mis obligaciones que tenía que hacer. Simplemente me dieron un contrato y lo firmé, pero no tuve tiempo de leerlo en profundidad. Tuve que pedir asesoramiento para saber exactamente cuáles eran mis derechos. Y la verdad es que sigo sin saber muy bien cuáles son mis derechos. ¿Hay alguien más? ¿Tiene algún comentario? Me llamo Lasse, vengo de Dinamarca y soy miembro de la Junta Organizadora de los Sindicatos de Estudiantes. Representamos a estudiantes y aprendices. Claro, y muchas veces nuestros miembros nos dicen lo que acabamos de oír y es que muchos jóvenes no conocen sus derechos cuando vienen a este tipo de prácticas. Es esencial conocer cuáles son nuestros derechos, puesto que si los desconocemos podemos acabar siendo explotados por los empleadores, por los empresarios. Necesitamos además saber a quién dirigirnos en caso de que nuestros derechos estén siendo violados. Y esta información tiene que ser además accesible y no es así. Además, también vemos como en muchas ocasiones no tenemos los mismos derechos como aprendices, como si fuésemos trabajadores normales, entre comillas. Necesitamos mejor información para los aprendices jóvenes. Muchas gracias, Mateus. Creo que quiere también comentar algo. Hola, me llamo Mateus. Vengo de Alemania. Y en cuanto al acceso a la información para los aprendices, puedo decir que en Alemania tenemos un sistema según el cual hay un consejo de trabajadores y un consejo para los aprendices, un consejo, una junta. Todo esto depende del tamaño de la empresa. Si, por ejemplo, tenemos cinco aprendices jóvenes, pueden actuar como representantes. Se trata de garantizar que todos los aprendices de la empresa o de la administración pública, garantizar que todos tengan acceso a la información con respecto a sus derechos y también a sus responsabilidades. Entonces, eso es una institución muy importante dentro del sistema de aprendizajes, estos comités de empresa. Muy bien, hemos hablado de la calidad, hemos hablado de la calidad de la información, calidad de la información, eso es esencial, calidad de la información y también de la formación. Un joven que llegue al mundo del trabajo necesita saber qué va a tener que hacer, cómo, con quién y ahora avanzamos y ya una vez que un joven desarrolla una tarea de prácticas va adquiriendo experiencia. Veamos ahora a Micael y a Manuel. Micael y Manuel, por favor, habladnos de vuestra experiencia. Bueno, Mateus de Alemania de nuevo. Yo hice mis prácticas o mi aprendizaje hace ya seis años, así que han pasado cierto tiempo. Pero hoy hemos hablado también mucho del acceso a la información y estaba pensando en las últimas semanas durante mi proceso de prácticas. Es cierto que entonces uno se estresa mucho porque te tienes que centrar en los exámenes finales, quieres tener un certificado al final y necesitas aprobar, pero por otro lado necesitas también información para saber qué va a pasar en el futuro. En Alemania tenemos un sistema, al menos en el servicio público, que es de donde yo vengo, según el cual tienes que ser informado tres meses antes de finalizar el aprendizaje profesional para saber si vas a poder seguir en esa empresa o si, por el contrario, tienes que ponerte a buscar otra cosa. Y eso para mí fue muy importante porque me dieron esa información y me dijeron que sí, que después de superado el periodo de prácticas podría quedarme en ese servicio público. Es decir, que ya no necesitaba en las últimas semanas. Pude hacer mis exámenes sin tener que estar preocupándome por buscar un trabajo nuevo porque me dieron la garantía y la tranquilidad de poderme quedar ahí. Pero eso es esencial para los jóvenes, saber qué les va a pasar después de ese periodo de prácticas, tener acceso a información, saber si van a poderse quedar o si tienen que ponerse a buscar otra cosa. Gracias, Mateus. ¿Alguien más? ¿Manuel? Me llamo Manuel, vengo de Austria y en Austria tenemos muchas posibilidades después de haber finalizado un periodo de prácticas. Algo muy interesante es que después de haber finalizado el aprendizaje podemos hacer los A-levels que puede ser importante para el futuro. Es decir, que es el equivalente del bachillerato. Es decir, bueno, estás libre, no tienes por qué trabajar, pero te van a estar pagando desde el departamento por ese tiempo durante el cual estudias. Y luego, después de tener ese bachillerato, puedes acceder a la universidad. También hay otra posibilidad y es que puedes estudiar lo que llamamos Fachhochschule. Es como la universidad solamente que tiene un carácter bastante más práctico y puedes estudiar allí sin hacer ese examen de bachillerato. Porque en Austria se nos dice que necesitan mucha más gente en áreas como la matemática, la tecnología, la informática. Así que si has terminado tus prácticas en un área técnica, pues inmediatamente después puedes empezar a trabajar. Y bueno, o al menos sí que tienes muy buenas oportunidades de tener un buen futuro. Algo que quisiera añadir para aquellos que quieren empezar un aprendizaje profesional. Es que ahora tenemos un sistema muy bueno con los Beruch-Mesen, perdón por la pronunciación, que es un evento en el que los estudiantes comienzan una serie de prácticas y empleadores y estudiantes trabajan juntos, codo con codo. Y bueno, para los jóvenes representa un apoyo muy importante. Manuel, gracias. Hola, me llamo Miquel. He terminado ya mi periodo de prácticas, de aprendizaje. Y quisiera compartir con vosotros mi opinión. Me voy a expresar en castellano. Miquel, como comentaba, yo ya acabé la formación, la hice de forma dual en Danovad. Y la verdad que decir que la formación dual cada vez está creciendo más y la veo muy necesaria para los jóvenes que empiezan hoy día. Porque si es verdad que de este modo dual sales mucho mejor preparado y es una formación más específica para ti. Y yo he de agradecer lo que he aprendido en el centro y en la empresa y gracias a ello ahora ya estoy trabajando y se puede decir que ya tengo unos conocimientos mayores que una formación normal. Así que muchas gracias. Gracias, Miquel. Gracias, Miquel. Así que muy brevemente, para resumir, cuando hablamos de aprendices, el sistema es un sistema que está regulado, sí, pero también es importante decir que los jóvenes que terminan estos periodos de prácticas tengan opciones, bien, puedan poder seguir trabajando en el centro o quizá pueden seguir con una educación superior, pueden recualificarse. Entonces, pueden decidir seguir trabajando, como decía, o seguir estudiando. Pero hace falta que haya un reconocimiento. Tiene que ser algo valorado y reconocido por los empleadores. Se tiene que poder reconocer que hemos adquirido esos conocimientos y esa experiencia. O sea, un reconocimiento profesional. En esa parte de la izquierda, no sé si hay algún comentario más. Sí, también hemos hablado del reconocimiento, ¿verdad? Sí, el reconocimiento de las prácticas. Eso es muy importante. Es muy importante para nosotros. Por ejemplo, Miquel está haciendo prácticas aquí. Miquel, no sé si quieres hablar de lo que estás haciendo ahora mismo, más en concreto. Es que antes nos ha surgido una duda y hemos comentado cómo nos gustaría saber, al haber este crecimiento de FP y cada vez haber más jóvenes con formación profesional, si estos títulos específicos sirven fuera de nuestro propio país. Es decir, yo he hecho una formación específica de modo dual y nos gustaría saber si hay algo en común en Europa o se va a hacer cara a un futuro, algo que la misma formación nos valga en diferentes países. Y nos hemos quedado con esa duda. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos estado hablando de la importancia de la información que necesitan los aprendices, que necesitamos todos. Ahora nos gustaría recibir preguntas de entre el público. Somos jóvenes, muy activos, así que enseguida estamos dispuestos a llevaros un micrófono en cuanto levantéis la mano. Espero que haya preguntas. No veo de momento ninguna mano que se levante, pero nos quedan cinco minutos. Sé que vamos con retraso, pero nos quedan cinco minutos, así que, por favor, preguntas. Preguntas de jóvenes, quizás, sobre todo. Bueno, no tenemos musiquita, pero, en fin, el caso es que aparecerá en la pantalla un resumen, un resumen acerca de la información que necesitan nuestros aprendices y estudiantes. No sé si los técnicos pueden poner esa información en la pantalla. Y, entre tanto, por supuesto, vayamos con la pregunta. Muchas veces, cuando hablamos del sector de la formación profesional, sí, por favor, un poquito más alto le piden. Un término, una palabra que utilizamos muchísimas veces cuando hablamos de la formación profesional y de los aprendices, hablamos de competencias. Me pregunto si a alguien le gustaría decir algo. ¿Qué significa ese término para vosotros? Competencia. Habéis oído hablar de ello, ¿verdad? La competencia. Sí, yo vengo de las ciencias y de la educación. Yo podría dar distintas definiciones al respecto, pero sí que esto enlaza precisamente con ese momento de decidir, ¿verdad? ¿Qué vía qué itinerario vamos a seguir? Por ejemplo, en mi escuela, todo se basaba en una serie de test de coeficientes de inteligencia y entonces, en base a ello, nos daban recomendaciones con respecto a qué tipo de trabajo poder desempeñar. Yo creo que ese es un enfoque nefasto. Yo creo que deberíamos centrarnos mucho más en decir, vale, sí, la competencia es muy importante a la hora de elegir lo que vamos a hacer en la vida laboral. Pero también hay que escuchar a los deseos de los jóvenes y no solamente a su competencia. Hablemos también de sus deseos. Y hablemos también, por ejemplo, no solamente de equiparar nuestras competencias con la tarea a desempeñar en el futuro. Sí, está claro que la competencia es muy importante y está vinculada a la experiencia de aprendizaje. Bueno, espero haber respondido más o menos a la pregunta. Gracias. Bien, para enlazar con lo que ha dicho Susana, desde mi punto de vista, las competencias, o la competencia es algo de lo que hablamos mucho, pero muchas veces se desdeña cuando ya estamos en el mundo real. Muchas veces los aprendices hacen prácticas simplemente para responder a las exigencias del mercado laboral y ese es el objetivo de las prácticas. Pero yo pienso que ese periodo implica mucho más que simplemente desempeñar un trabajo en una empresa. También implica aprender, educarse más todavía, no solamente centrándose en una tarea específica. Así que tenemos que ser conscientes de que estamos hablando de una oportunidad de aprendizaje, oportunidad de educación. Y ahí es donde las competencias son importantes. Esas competencias se van a ir desarrollando cuando consideramos estas prácticas como una oportunidad de educación. de la Comisión Europea se nos dice que tenemos ya que resumir. Susana, nos queda menos un minuto. Es decir, que nos hemos quedado sin tiempo. Así que, Susana, por favor, muy, muy brevemente. Y ya no podremos tener más tiempo de preguntas. Susana, pues una palabra o dos. Educación para la ciudadanía y educación de la ciudadanía. Esas dos palabras quería resaltarlas. Muchísimas gracias a todos. Gracias también, señor, por esa pregunta. Gracias, caballero. Así que pónganse en contacto con nosotros después de esta sesión. Vengan a hablar con nosotros. Nosotros, los jóvenes, siempre estamos abiertos a sus sugerencias y a sus preguntas. Y en nuestra red también estamos abiertos a recibir a nuevos jóvenes, a nuevos miembros. Así que, a todos los jóvenes de la sala, les animo a que, si tenéis preguntas o comentarios, no dudéis en venir y hablar con nosotros. Muchísimas gracias a todos los jóvenes por haber compartido con nosotros esta información. Gracias por vuestros comentarios y gracias también al público por escucharnos. Gracias.